Y dice, damas y caballeros, recibamos en este escenario al maestro, ¡Juan Gabriela! Y dice, damas y caballeros, recibamos en este escenario, ¡Juan Gabriela! Y dice, damas y caballeros, recibamos en este escenario, ¡Juan Gabriela! Y dice, damas y caballeros, recibamos en este escenario, ¡Juan Gabriela! ¡Oh, pero a mí que soy! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eso es la jovena! ¡Eso es la jovena! ¡Eso es la jovena! ¡Oh, querida! ¡Eso es la jovena! ¡Ahí sal me's,Books 14 decided! ¡Ahí sal me quitó tú! ¡Eso es la jovena! ¡Eso es la jovena al P ise! ¡Eso es la jovena! ¡Suscríbete! 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 Se acabó la canción, como paro, chica un aplauso.